¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 139 del manga de Shinesaw Man. Así es, continuamos con esta espectacular historia que cada vez se pone más interesante, ya que en este episodio, Swarman nos va a revelar muchísima información acerca de él y la iglesia de Shinesaw Man, además de que la posibilidad de que Reze haya regresado es mucho más grande en este momento. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 139 está titulado Los Sentimientos de una Silla, haciendo referencia directamente a Denji, el cual continúa con su trabajo de silla. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como recordaremos, en el episodio anterior, justamente apareció Swarman en frente de Denji para comenzar a platicar con él, diciéndonos la frase inicial de Swarman entra en escena. De esta manera, debido a que Denji no tiene ni idea de quién es este tipo, Swarman le dice a ver si esto te refresca la memoria. Cuando te enfrentaste a Máquimas, seguramente había un tipo bastante fuerte que luchaba con espadas. El susodicho era yo. Ante esto, Denji responde, esto es una historia muy larga, pero quien luchó en aquella ocasión no era yo. A lo que Swarman queda completamente sorprendido por la situación. De esta manera, Denji sin tomarle mucha importancia, simplemente se retira del lugar, diciendo que se va a ir a clases, dejando a Swarman en el lugar. De esta manera, para la sorpresa de Denji, observamos que Swarman de cualquier forma llega al salón de Denji, ya que al parecer se ha inscrito en esa nueva escuela, diciendo, De esta manera, Denji se ve muy sorprendido y molesto, ya que además de esta presentación, vemos que el tipo es bastante popular, debido a que unas chicas comienzan a decir que parece bastante guapo, además de que les da un aire a Denji o al presidente del consejo. La verdad es que este comentario me llamó la atención, ya que de cierta manera están diciendo que Denji también es guapo. Honestamente, no entiendo muy bien esta situación, pero probablemente, a pesar de que Denji es guapo, no les cae muy bien su actitud y por eso no es tan popular en la escuela. Pero al parecer, de acuerdo a esta chica, Denji también es carita. De cualquier manera, regresando con Sugo, este bastante serio menciona y una advertencia, No pienso juntarme con ustedes, ni se les ocurra dirigirme la palabra, cucarachas. Obviamente, después de este comentario, cualquiera pensaría que no te vas a acercar al tipo nuevo, pero al parecer su guapura es tanta que esto no le importa a las chicas. Ya que rápidamente lo vemos rodeado de tres chicas diferentes, las cuales le preguntan si tiene novia o si acaso iba a un club en su antiguo instituto. Además de pedirle que les enseñe cómo toca el piano. Sin duda alguna, Sugo es un rompecorazones. Pero bueno, a pesar de estar rodeado de chicas, observamos que esto no le importa a Sugo, ya que él simplemente les dice que dejen de molestarlo. Además de hablarle a Denji para decirle que le haga el favor de espantar a las chicas. Cosa que deja completamente furiosa a Denji, ya que sabemos que este ha sido su objetivo por toda la escuela, y Sugo simplemente con su aparición prácticamente ya tiene un arem. De cualquier forma, ahora sí pasamos a otro escenario donde vamos a ver a Sugo platicar con Denji. Aunque era una situación bastante curiosa. De esta manera Denji dice, ¿Qué demonios quieres? Si tienes algo que decirme, dímelo de una vez. A lo que Sugo responde, preferiría hablarlo a solas. Ya que en ese momento se nos revela que al parecer Denji estaba siendo utilizado de silla por la mismísima Fumiko, la cual menciona, No te preocupes por mí. Soy un perro de seguridad pública, ya estoy al tanto de todo. A lo que Sugo se sorprende al darse cuenta que es de seguridad pública, pero a pesar de eso dice que no pasa nada, ya que de cualquier forma tiene que hablar con Denji. Diciéndole directamente, La iglesia de Shainsauman me envía como mensajero. Las armas hemos decidido aliarnos con la iglesia. Queremos que tú también te nos unas, Denji. A lo que rápidamente Denji pregunta a qué se refiere con las armas. Y Sugo explica que son un grupo de personas capaces de transformarse en demonios, justo igual que él. Y bueno, en este momento se nos confirma directamente que los híbridos están de regreso, y al parecer Sugo no se encuentra solo. Por lo que sí, la posibilidad del regreso de Reze y también de Kwanzy está prácticamente confirmado. Y al ritmo que vamos, pareciera que en el próximo capítulo ya tendremos la oportunidad de verlas. Si es que se encuentran en el lugar. Pero bueno, regresando a la historia, observamos que Sugo menciona, La cúpula de la iglesia está reforzándose con nosotros. Tengo entendido que si vienes, tendrás garantizado un puesto bastante decente. A lo que rápidamente Fumiko interviene diciendo, Vamos a ver, estamos hablando de la iglesia Shainsauman. Se supone que lo adoras justamente a él. A mí me parece una falta de respeto hacia Denji, ¿eh? A lo que Denji se encuentra bastante de acuerdo con Fumiko. Pero Sugo responde que las condiciones son inmejorables, ya que bastará que les ayude con algún encarguillo, y luego podrá hacer lo que le dé la gana. Incluso se le va a permitir rechazar los trabajos que no le gusten. También dispondrá de todo el dinero que quiera, diciendo, yo por ejemplo, voy cada día a las recreativas, y como bistec a diario. Sin duda alguna, el tema del bistec deja bastante sorprendidos tanto a Fumiko como a Denji. Pero en ese momento Fumiko menciona que si no acaba harto de comer bistec siempre. Pero a pesar de eso, ya menciona que tal vez haría lo mismo, debido a que le encanta el sushi y nunca se cansa. Además de que también disfrutaría de Parfai cada día si es que pudiese hacerlo, ya que eso tampoco la cansa. De esta manera, Denji también bastante feliz, dice que él podría comer comida china tres veces al día, y sería completamente feliz. Obviamente ante esos comentarios, Sugo mencionan, no cambien de tema, tontos. Ni que fuesen unos niños idiotas. No he aceptado este trabajo para perder el tiempo con tonterías. Tú deberías entenderlo mejor que nadie, Denji. Me he pasado la vida en manos de unos desgraciados que me trataban como un pelele. Y he oído que tú estás en las mismas. Lo sabía, pones cara de que tengo la razón. A lo que Denji contesta justo en el blanco. Pero Sugo continúa diciendo, De esta manera, ante la propuesta de Sugo, observamos cómo Fumiko interviene diciendo, ¿Te has cambiado de instituto expresamente para hacerle esta propuesta? ¿O cómo va el asunto? Porque tiene pinta de que te están utilizando otra vez, Sugo. A lo que Sugo no puede responder correctamente diciendo que no es cierto, ya que lo ha hecho libremente por voluntad propia. Además de decir, por cierto, no me hace ninguna gracia que uses a Shine Sauman como una silla. Pero ante esto, Denji sin preocuparse, dice que le gusta hacer silla ya que puede tener el trasero de Fumiko en su espalda. La verdad es que esto simplemente es Denji siendo Denji. Además de mencionar que como silla es lo más que puede pedir. De esta manera, Denji continúa con su respuesta diciendo, Quizá no pueda permitirme bistec cada día, pero sí otras cosas muy ricas como giosas o helado. Me conformo con llevar una vida normal. Ese siempre ha sido mi sueño. Paso de entrar en la iglesia, rechazando completamente la propuesta de Sugo y de los híbridos. De esta manera, ante la respuesta, Sugo simplemente dice, Como quieras, tampoco he venido a este centro a mendigarte nada. Pero que sepas, Denji, que me hubiese gustado ser amigo tuyo. Después de todo, tú me liberaste cuando te cargaste a Machima. De haber venido, habrías tenido un arem de chicas a tu disposición. Alejándose directamente del lugar y observando la reacción de Denji, ya que sí, al parecer le estaban ofreciendo un arem y Denji se entera apenas. La verdad es que Sugo es un pésimo negociador, ya que esa era la primera cosa con la que tenía que haber comenzado, en lugar de decirlo de los bistecs. Que a pesar de que fue algo atractivo, a final de cuentas, eso no iba a convencer por completo a Denji. Pero obviamente, la situación del arem cambia por completo las cosas. Ya que ahora observamos como cuando Sugo se encuentra bajando las escaleras de la azotea donde estaban, rápidamente se encuentra a Denji, dejando a Sugo completamente sorprendido sin saber cómo es que llegó ahí. Incluso le pregunta a Denji si es que se teletransportó. A lo que Denji bastante seriamente dice, después de hablar contigo, he estado meditándolo mucho, ¿sabes? Sobre este tema de si me están utilizando o no. Y tienes razón, soy un completo pelele. Me has convencido. Puede que la iglesia esa no esté tan mal. Terminando el capítulo con la frase, un giro repentino, un súbito cambio de planes. Y bueno, a pesar de lo que dice Denji, aquí todos sabemos la verdadera razón por la que ha cambiado de idea. Y es que le han ofrecido un arem. Sin duda alguna, Denji no puede rechazar esta propuesta por nada del mundo. A pesar de que esté muy tranquilo y que pueda arriesgar a Nayuta en el proceso, ya que comenzaría un conflicto, esto es lo que nuestro Denji tendría que hacer. Pero bueno, la verdad es que este capítulo ha sido extremadamente interesante. Como mencioné en un principio, se nos ha confirmado prácticamente que los híbridos están de vuelta. Obviamente, los que más nos interesan son Reze y Kwanzee. Además de que otra cosa que me llamó la atención, es que al menos por lo mencionado por Swardman, él sí recuerda la batalla contra Makima y está consciente que Denji fue el que lo salvó. O al menos Pochita. Pero parece que desde ese momento sus recuerdos no han sido afectados. Por lo que me pregunto si Reze también va a tener sus recuerdos, sobre todo de la relación que tiene con Denji. Esto sin duda alguna podría ser bastante interesante. Pero bueno, creo que el conflicto que se viene a partir de aquí será realmente genial. Ya que supuestamente, de acuerdo a lo que Sugo menciona, él va a proteger a Denji de seguridad pública. Que sería Fumiko y Yoshida. Aunque honestamente no estoy muy seguro de que las cosas sean así, ya que por lo que yo había entendido, Yoshida y Kiga estaban trabajando juntos. Y sabemos que Kiga es la que se encuentra detrás de la iglesia Shainsaoman. Ya que incluso, como recordaremos, la iglesia Shainsaoman tenía al Shainsaoman impostor, mientras que Yoshida se encargaba de que Denji no saliera a la luz. Por lo que parecía que la seguridad pública y la iglesia de Shainsaoman estaban trabajando juntos. Pero en este momento, por lo que dice Sugo, al parecer la iglesia Shainsaoman se estaría revelando a la seguridad pública. O tal vez todo esto termine siendo una trampa en contra de Denji. Ya que sabemos que cada vez que se le presenta una oportunidad como estas, como el hecho de tener un harem, a final de cuentas las cosas llegan a complicarse. Por un lado, se me hace bastante lógico que la iglesia de Shainsaoman quiera a Denji, ya que a pesar de que se hacen llamar la iglesia de Shainsaoman, sabemos que este no ha hecho presencia en mucho tiempo. Y probablemente la razón por la que quieren a Denji en sus filas, es para tener la presencia del motosierra. Probablemente el falso Shainsaoman, aquel que habló, siga siendo el que dé la cara humana, pero ellos necesitan la presencia de Shainsaoman para que se den cuenta que realmente la iglesia lo tiene. Y es por eso que debido a que ya ha pasado bastante tiempo sin su aparición, ellos necesiten que este regrese por algún momento, para volver a convencer a sus fieles y al público de que Shainsaoman está apoyando a la iglesia. Y por otro lado también está la opción de que quieran exterminar a Shainsaoman para que Asamitaka pueda ocupar su lugar, ya que lo que hemos visto recientemente es que al parecer Asamitaka poco a poco está tomando más relevancia que el propio Shainsaoman, por lo que fingir alguna situación donde Shainsaoman muere trágicamente sería perfecto para la iglesia, y así podrían cambiar con un nuevo símbolo que sería Asamitaka. Pero bueno, hablando de esta posible traición, directamente los híbridos tendrían que estar en todo esto. Y por las palabras de Sugo honestamente él me convenció de que dice la verdad, es decir, está genuinamente agradecido con Denji por haberlo salvado de Machima, por lo que parece que él se siente en deuda con Denji, y en caso de que lleguen a traicionarlo, probablemente al menos él sí pueda ayudarlo. Los demás híbridos tal vez puedan tener sus propias motivaciones. Obviamente creo que independientemente de todo, Reze jamás traicionaría a Denji, a pesar de que si se reencuentran, su relación no sería tan buena en un principio, ya que Denji podría recordar el abandono por parte de Reze. Aunque creo que tan pronto ella que le explique las cosas, o le ofrezca algo más, probablemente Denji la perdone muy fácilmente. Pero bueno, a final de cuentas, parece que el conflicto está a punto de desatarse, y en este punto pareciera que Denji se olvidó un poco de Nayuta, ya que se supone que la razón por la cual se encontraba con seguridad pública, era para protegerla a ella. Aunque obviamente entiendo que el hecho de unirse a la iglesia de Shinsauman, le va a traer, justo como lo dijo Sugo, bastantes aliados para defenderse, o al menos eso es lo que él cree. Y de hecho, hablando de Larem, hay que recordar que Asamitaka se encuentra en la iglesia, además de la posible aparición de Reze. Y si es que Fumiko decide mantenerse junto a Denji, pues ahí está el principio de Larem, por lo que probablemente la propuesta de Sugo no sea una mentira. Pero bueno, de esta manera, ahora sí ya terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, además de que la próxima semana sí tenemos capítulo, por lo que afortunadamente tendremos una respuesta, y vamos a ver si Reze ya hace su aparición, que me estoy muriendo de ganas de ver si se encuentra en el lugar. Pero ahora sí terminamos el video, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jesús Breviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, CaboJat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.